La historia de Mabú comienza después del 10 de diciembre, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte, vienen por ti y sales ahora o no vas a salir. Se habían puesto la luz verde para que me ejecutaran. Pues mire, si a nosotros no nos hubiera sucedido eso en nuestro país, amenaza, pues allá estuviéramos, pero sí, eso fue lo que nos hizo huir de nuestro país. La última palabra que ella me dijo fue que huyera, porque él me iba a matar. Y eran tantos años de golpes, y que ella no solo era conmigo, sino que con mi hija. Somos migrantes que venimos huyendo por salvar nuestra vida. The Migration Quarter through Mexico and Central America is one of the world's busiest. Migrants face many dangers along the route. Protecting their lives and dignity is a humanitarian imperative. International Committee of the Red Cross.